Acá estamos con Laura Venturi, la central de las Bonitas, que cayeron por la mínima ante el combinado de San Nicolás. Bueno, contanos cómo viste a tus compañeras y cómo vieron colectivamente a tus compañeras también cómo jugaron. Buenas noches, creo que se hizo un buen partido, sabíamos que el rival iba a estar a la altura de las circunstancias, compartíamos la punta, son jugadoras muy seguras, juegan muy ordenadas, así que bueno, era un poco lo que esperábamos, después cometimos un error, un gol. Fue un partido parejo, se perdió por uno, pero bueno, a levantar la cabeza y hay revancha, así que nada, a seguir. ¿Cómo se sigue? Ya que bueno, justamente este combinado de San Nicolás, como vos bien decías, era un rival que estaba a la altura y que sabían que era un rival complicado, ¿cómo siguen ahora a partir de este resultado para lo que queda del torneo? Nada, con la cabeza bien arriba, tenemos ahora que dar la vuelta de los partidos que ya jugamos, los anteriores los habíamos ganado, vamos a tratar de repetir esos resultados, entrenando en la semana como siempre y bueno, con actitud y buena predisposición, jugando en equipo y bueno, como dije antes, vamos a tener revancha, esperemos que pueda revertir la situación, pero seguimos segundas en zona de clasificación, así que bueno, estamos tranquilos con eso. Bueno, mucha suerte y gracias por la nota. No, gracias a usted.